Vamos a ver ¿Qué está pasando? Que no llegan las notificaciones Parece Bueno, ya comenzó el primero Ya se conectaron Comienzan a compartir Hay otros varios ya Emprema La interrupción de la señal Pero bueno Ahí están Ya, sí, hombre Compartan, compartan Para comenzar ¿No? ¡Gracias! Bueno, ya vamos a comenzar, entonces comiencen a compartir Vamos a tratar un par de temitas hoy Es que hice un viaje hoy, pero vení a dos lugares Primero a un lugar, dos horas, y después a otro lugar, mayor tiempo Porque vuelvo el video, ¿verdad? Y ando cansado Porque ya me hicieron estar dos horas sentado, más de dos horas Me atendieron ahí nomás La reunión se dio tras que llegué Pero necesito, parece, no sé Voy a hacer algún tipo de ejercicio, como bajar y subir la escalera Por el problema que me dejó las piernas, más la rodilla artificial Que no hice la fisioterapia Pero bueno Bueno, compartan Estamos tratando de recuperar algunas cosas que habíamos perdido Bueno Saludos, pues Buenas noches Buenos días y buenas tardes Para todos los países en que nos escuchan Y para los que nos van a escuchar en diferido Bueno Hemos estado transmitiendo menos porque No me gusta estar en el centro de la polémica por varias razones Yo miraba encaminado hacia mí un ataque masivo Fui, creo que el 15, un video fuerte Cuando formaron la semana pasada Creo que fue el 29 De marzo, ¿verdad? La junta de gobierno de esa champú Que todo el mundo sabe que era una jugada Del Daniel Lato Para causar división Pero como se va dando la reunión Creo que fue viernes o sábado No recuerdo Pero me informo que se va a dar una reunión Que es la reunión de Charlotte en Carolina del Norte Que yo fui el primero que comencé a reclamar Y a decir que iba sobre esa... Hasta que reclamé comenzaron a hablar Hasta que yo comencé a publicar Comenzaron a hablar Y sé, pues, incluso Pero está bien El primero que se manifestó en un grupo Por ahí de WhatsApp Fue Juan Sebastián Y después, bueno Han ido cayendo Pero Yo pienso que se está cometiendo un error No sé a quién le da ventaja Y lo voy a tener que decir públicamente ahorita Estamos en el grupo de los 222 Donde no estamos los 222 Aparte de gente que se ha ido Yo estoy en el grupo No participo Pero miro, observo Viendo en qué momento puedo participar Y he considerado que no se ha dado nada de eso Porque desde que llegué Cinco personas se portaron de la manera más vulgar conmigo Y los entendí Es más Y los perdoné Bueno, lo que ya saben Entonces el grupo de los 222 Que es para ayuda Que es para información Bueno, es el grupo Donde tenemos que Aclarar Y vamos a creer Que estamos Ante los 222 Publicando Aclarando Uno Porque No somos los 222 Los que estamos ahí Dos Porque los que estamos ahí La mitad a veces nunca está conectada Con En contestar Ni en participar En mayo Creo que Más del 80% Los que participan Son los mismos Siempre Eso significa Oportunidad Uno solo viendo Cuando les conviene o no Otros diciendo Como quieren Y lo que quieren Pero al final Esos también Son honestos Aunque estén o no Equivocados Los que amenazan Los que pegan Gritan Los que te dicen Yo soy Tal cosa Esos son más honestos Aunque yo no estoy de acuerdo Con ellos Son más honestos O más osados Pero bueno Se han venido presentando Algunas cosas Y yo quiero ser Lo más Objetivo Posible Y es este problema De lo evangélico Y los católicos Yo nunca he negado Mi tendencia Al sector evangélico Nunca lo he negado Durante Hacía videos Antes de caer preso Y aquí También Los domingos Siempre estoy publicando Hay gente que no le gusta Que se haga eso Entonces por eso No lo hice este domingo ¿Qué pasó? Y hay que estar en comunión Pontera Pero Todo el mundo Ha visto que mi tendencia Es esa Y hace Más de dos décadas Más de dos décadas Tres años Más de dos décadas Pero eso No te hace Ser Diferente Cuando venís A opinar En estos Estrados De las redes Donde van a Tratar De hacer Análisis Políticos Y desgraciadamente En lo único Que puede Influir Mi iglesia Es en que Sea mejor Porque imagínense Que si la política Fuera en realidad Controlada Por Dios A través De los que le sirven Fabuloso Aquí estamos Porque desgraciadamente Nací En una etapa Convulsionada En mi adolescencia Ligado a eventos De trascendencia Nacional Hasta ser medio Y luchar Por justicia Por justicia Por igualdad Por equidad Por el derecho De todos El derecho A la libre expresión Y nuestros dirigentes Triunfamos Bueno La guerra Ya Partemos Ahí Entonces 30 40 años Después El cerebro No les avanza El mismo patín Todo en la silla Increíble No Y lo peor Es que Las personas Que fueron Partícipes En aquel tiempo Hay muchas Que en aquel día Aquellos días Cuando el frente Perdió En 90 Tenían 30 años 28 27 O se crearon En familia Sandiní Y los que estábamos Que fuimos Los que hicimos La guerra La insurrección Es lo que Lo que estábamos En realidad En la cabeza Como frente A Andini Pero se encontrá Y que se llegan Empantanados Allá En el 76 En el 77 El cerebro Le llegó hasta ahí El manito Y llegaron a alcanzar Con esa mente El 79 Y no pasaron Los 80 Los trabó Hay todavía Algunos que hablan De la agresión Imperialista Pero sandinistas Que están ahí Todavía apoyando A Daniel Escuchen El gobierno De Daniel Del Mesías Uy Casi es El propio José Gobernando O Daniel Gobernando Un gobierno Que predica Un montón De paja De pececitos De colores De buena vibra Como habla Doña Señora ¿Verdad? ¿Verdad? Yo les quiero Preguntar Es culpa Del imperialismo La corrupción Cabrones Que tienen ustedes Donde se roban Millones Y millones Y millones En que Hay antiimperialismo En ser corrupto Si ustedes Son el gobierno De los más Corruptos O el más De Latinoamérica Pues voy a ser Progringo Porque no les voy a apoyar Su corrupción El degenere Que se tiene Es culpa Del imperialismo La corrupción Es culpa Del imperialismo La violación A los derechos Humanos Que hacen El gobierno De Daniel ¿Con qué Se justifica La muerte La tortura Y no me digan Paja Porque me echaron Preso Acuerden Despierta Sandinista Nada Es lo que te dicen Que es culpa Del imperialismo No Toda La mayor parte De los males Son culpa De la idiotez De Daniel Ortega El idiotez De rezar De Rosario Y lo peor Es que ustedes Tantos millones De habitantes De Nicaragua No se dan cuenta Que el que manda Es un grupito Y que tiene un gobierno Que solo son 170 mil Empleados Del Estado ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Ese porcentaje Es una tontera Sería Omegro 700 mil No es el 5 No es el 8 No es el 4 Es menos Pero bueno No se si comenzamos Por los católicos Y evangélicos Y terminamos En la situación En que estamos Casi un vacío De liderazgo En el exilio Y no es porque No exista Sino por los que Son líderes Y han sido Bendecidos Con ese liderazgo No se dan cuenta Que su liderazgo Ya es nacional Y siguen Presentándose Como líderes De migajas Aún cuando Esas migajas Ya ni siquiera Están aquí Ahora estamos En el exilio Eran aún Allá En Nicaragua Eran alianzas Cívicas En Nicaragua Para las elecciones Del 2021 Eran coalición Eran UNAP Unidad azul y blanco Y dentro de ese barco Ahora que lo seguimos Un montón Incluyendo Los que no lo seguían Allá Ya ahora no son UNAP ni nada Entiéndanlo Esto lo dije En la mañana Lo dije ayer Entiéndanlo Ustedes ya son Líderes nacionales Cayeron presos La mayoría Estuvo el doble Del tiempo Que yo estuve preso Yo creo que no Entonces Si ustedes No han entendido Saludos Saludos Irving Jorge Hermán Así es Jorge Hermán Menos del 3% De la población Y esas son Esos son El trabajador Y ahí es donde Yo quiero llegar A algo importante Antes de meterme Para los Sandinistas Equivocados Para los que están Allá Y nos dan el paso Y quieren darlo Los trabajadores Del estado Son 170 mil Entiéndanlo Incluyendo Los fantasmas Y no es Ni siquiera El 3% De la población Nacional Entonces A casi 7 millones De personas Lo controlan Y lo dominan 170 mil Que son los Trabajadores Del estado Ah Pero Verás Hay unos Que ni siquiera Pegan un grito Pero te le trabajan Al estado Ah Esperate Hay unos Que le dale pelero Y le trabajan Al estado Al final Queda La policía El ejército Mientras no se le compruebe No me quiero pronunciar Tengo esperanza Todavía A sus orejas Al sistema penitenciario A la fiscalía Al poder judicial Pero eso es Una cantidad Y en base A ese poder Que es mínimo Tienen dominado A más del 97% De la población Nacional Por un grupo De pendejos Que no son El 3% De la población Nacional Entienden Entonces Aun con Todos los Fraudes Electorales Saquemos Las verdaderas Cantidades Han votado Varios millones Siempre Y te vas A encontrar Que hay Centenares De miles Que en realidad Vota por esta gente Engañados Perdidos Pero votan Por ellos Por costumbre Cuando la revolución Del 79 Se cometieron Un montón De errores Se echó preso Gente Porque era El hijo De fulano No porque Le viste Hacer algo Y había Una prueba Ah no Pero es que Era el hijo Del teniente De la guardia Aquel que está Preso Preso También el hijo Y no tenía Nada que ver 170 mil Que dominan Y temole Más de la mitad Que no se meten En nada Aunque le trabajan Al Estado Nos quedan Cuántos 80 y pico En mil 86 mil Quítenle Todos los que no Fueron a votar Y le trabajan Al Estado Y los tienen En la mira Porque bueno Ya han corrido A varios Y te venís Dando cuenta Que en realidad La ejecución Del poder Es Por La familia De Daniel Ortega Los allegados A la familia Los socios Mafiosos Y otros Que teniendo Real Que no son Sandinistas Se han aliado Con él Pero que Al final De cuenta Tampoco son 300 mil En total Porque ahí Es entrar A los salameros A los cepillos El resto No hace vida Partidaria Ni está ligada Y vota Porque tiene Una costumbre De votar Por el frente Sandinista Por Una cultura Que le fue Montada En la cabeza De que Si no votas Por el frente Entre los males El menor Sos traidor Entonces yo no entiendo Cómo se puede Buscar unidad Sin tomar en cuenta Que hay distintas formas De pensamiento Y el Estado Nicaragüense Llámese Gobierno Entiendas Esto Está promoviendo Precisamente La división ¿A quién Beneficia La división Lo demostró El 2021 Al gobierno Daniel Ortega Antes de seguir Fíjense Fíjense Qué interesante Bueno Voy a tratar De terminar Eso Entonces yo no Hablé Casi Porque no quería Meterme a ese Rojo ¿Qué pasó? Porque al final Yo he conocido Algunas interioridades De lo que pasó Ahí Ya estamos Metiéndonos Ya en los series En la famosa Reunión de Charlotte Del fin de semana Pero llama la atención Que esa reunión Se llega Dos días Después Que los Cables pelados Que no hay otra Manera de decirle Y los que cumplen Orientaciones Yo me imagino Que el gobierno Porque solo a gente Así se le puede ocurrir Hicieron la famosa Junta En Costa Rica ¿Verdad? Di mi Mi explicación Y me llamó Que me llamaba Atención Que la Loba Estuviera en esa Junta Fin de semana ¿Verdad? Eso lo hice el jueves Creo yo Y les dije Lo que estaba causando Porque era una Jugada De la dictadura O Era un chamarrazo Para que Demostres tu fuerza Y expliqué Las distintas cosas Que tuve que explicar Ahí Con esa famosa Junta Que nadie Los conocía Pero además Tierra del Lillón No había movimientos Que los nombraran Al final Se desbarató Eso Porque Ni su mamá Los conocía Pero además Que era evidente Que había algo Que no era Normal Se desbarató Todo esto Pero Nosotros Que le venimos Haciendo el llamado A los líderes Que yo apoyo Que ha sido Alestre Que ha sido A Feli Que los aprendí A apoyar En la cárcel Sí Estuve con ellos Sí Creo que se ganaron Ese derecho Desde antes Y no anden diciendo Que es que me querían lucirse Y me dijo alguien Que tuviera mejor presentación Querían saber Si esto es verdad Me estoy ahogando Así con este Que me está apretando La manzana de Adán Bueno La verdad es esa Que nosotros Venimos reclamando Unidad 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 Desde hace más de un mes Que yo comencé Estos videos Comienzo un sector A decir al chino Infiltrado Y solo eso Saben decir Pero ¿Qué pasa? Porque me atacan En masa Los de Miami Fundamentalmente Y uno Que está ahí O Donari Que yo no sé Por qué me ataca Porque yo trato Ni de hablar De él Y de Marchena Es infiltrado Pero comienzan Todos con el mismo Son Los higua putas MRS Ese grupo Es el que puede Encabezar a Nicaragua Si tiene el mismo odio Que tienen Los retirados Del ejército Por la guerra Con la contra Si tienen El mismo odio Que los guerrilleros Sandinistas Y que tiene La guardia Esos mozos Los que están vivos Por lo que pasó En 79 Eso tiene que apartarse Ya ese Somosismo Arcaico El sandinismo Arcaico El Danielato Ninguno Brother Son etapas Superadas Si se quieren Apejar ahorita Si se quieren Terminar con ellos Ahorita Es porque ya La gente Dijimos no Le dijimos no Al somosismo Estamos diciendo No Al sandinismo Arcaico De Daniel Ortega Y su pandilla Delincuente Entonces Nada que Pretenda Regresarnos A ese pasado Debe ser importante Para la gente Que inició La lucha En el 2018 Con autoconvocados Con espontaneísmo Y que hizo Resurgir Nuevos líderes Parte de esos Nuevos líderes Están en este Paquete De los que Seguimos libres En los 222 Y algunos Que no son Líderes Estudiantes Como unos Que tienen Nombres Por ser Estudiantes Pero Tamedardo Mairena El que Pudiese Decirse Que en la lucha Del 2018 Fue el que Más músculo Aportó A fuerza Y todo el mundo Lo sabe No se No se pudieron Unir Los deslegitimaron En 2021 Por idioteses No quisieron Armar un nuevo Partido Querían montarse Entre partidos Inexistentes O que existían Pues Como el Pero De chapú No tenían Gran Suceso Como restauración Democrática El de Saturnino Todos lo querían fácil Solvides Encaramar Peleando Por el Sempuriel Peleando En vez de Hacer Un solo Partido Ustedes Dejaron Que cayeran Los viejos Zorros De la Política Y desbarataron Todo el Movimiento En el 2021 Y ya Desgaritados Uno por aquí Otro por allá Los agarraron Como pendejos Uno por uno Todo el mundo Preso Y se le acabó La oposición En el Orteo Yo avancé En lo que estuve Haciendo Que lo hice Siempre Y que me llevó A la cárcel Por eso Yo no me Considero Líder Pero Ustedes Llevaron A la cárcel Ya casi Siendo Caciques Sin Indio Porque Lo que tenían Era su propio Nombre Su propia Representación Sin un Grupo Grande Que lo Respalde A Ninguno Pero Se volvieron Figuras Públicas Nacionales Los hicieron Sufrir La inclemencia De la prisión Y donde Estuvieron La mayoría De los que Dirigían esto Ahí estuve Yo preso Y después Me tocó Lo peor Que es El infiernío Entonces Tienen Autoridad Moral Contra Cualquier Baboso Que no Estaba En Nicaragua En 2018 Tiene 40 Años De Estar Aquí O 30 Y No Piensa Irse A Nicaragua Y Que Consideraba Que Estos Muchachos Que se ganaron Ese liderazgo Eran Héroes Mientras Estaban Presos O Fueron Héroes Cuando Venían Cuando Estaba Donald Trump En El Poder Y Se Convirtieron En Héroes Para Convertirlos En Bandera De Propaganda De Sus Propios Programas En Las Redes Que Ahora Tienen Anuncios Y Todo No Es Posible Que Una Vez Liberados Los Que Tomaron Como Bandera Y Los Tomaron Como Bandera Porque Eran Los Verdaderos Líderes Los Que Estaban Presos Ahora Pretendan Decir Que Ni Siquiera Estaban Presos Que Esos Eran Cómplices De La Dictadura Entonces Ahora Como Demuestran Que Hay Tortura Y Siguen Diciendo Gobierno Torturador Torturador Pero Tratando De Quitarle Los Méritos A Los Presos Que Han Recibido Las Torturas Entonces Ni Sandinismo Arcaico Ni Sandinismo Ni Somocismo Vencido Porque El Somocismo Si fue Vencido Por El Sandinismo No El Sandinismo Y El Danielismo Posterior Tenían El Ejército Tenían La Policía Tenían El Partido Controlado En Todo Nicaragua No Los Han Derrotado Nunca Y Los Vamos A Derrotar Ahora Que La Mayor La Gente Consciente Que Los Hemos Abandonado Por Perderse De Principios Y Una Serie De Valores Que Lo Venían Perdiendo Desde Hace Años Dentro De Ellos Salí Yo Que Fui Prácticamente El Primero Que Desde Adentro Me Enfrenté Pero Bueno Ni Sandinismo Arcaico Ni Somocismo Vencido Ni La Contra Porque Están Unos 40 Años Atrás Y Los Otros 33 Años Atrás Viendo La La Perspectiva Y El Paisaje Como Contra O Como Sandinistas De Los 80 No 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 Y Los Otros Viendo Todo Desde El Paisaje Como Que Todo Debe Ser En Los Años 70 Los Guardias Y Los Somocistas Entonces Todo Están Caducos Demos Espacio A un Nuevo Liderazgo Apoyémoslo Y yo Creo Que estos Chavalos Que siguen Haciendo Forandulitas Si Siguen Haciendo Forandulitas Pero Han sido Reconocidos Y es Lo menos Podrido Que Tener Hombre Ayudémoslos A que Se Afilen Y Hagámosle Contrapeso Al Que Se Porte Mal Ahora Han Querido Guindar Como Mérito La Cárcel De Los Presos Políticos Y Era La Bandera Que Tuvieron Casi Dos Años Todos Los Que Hoy Atacan A Los Políticos Porque Sienten Que Se Ponen Peligrosos Liderazgos Pero Su Liderazgo Aquí En Estados Unidos Como Residentes Como Este Nada El Liderazgo De Estos Muchachos El Liderazgo Para La Lucha En Nicaragua Es Lo que Andan Pidiendo Tiro Balazos Saben Que Nadie Le Pone Mente Porque El Que Quiere Guerra Entonces Ha Llegado A Un Odio Extremo De Buscar Cómo Matar Y Cuando Aunque Lo Venzas Al Vencido Tiene Familia Tiene Hijos Y Hay Más Enemigos Otra Vez Que Van A Querer Vengarse Entonces Aquí Estamos No Es Una Lucha Por Nicaragua Muchos Están Por Una Lucha De La Venganza Pero Atrasarnos Entre Sandinistas De Los 80 Y Somocistas De Los 70 O Contra De Los 80 Y Militares De Los 80 Es Una De Las Tonterías Más Grandes Del Mundo ¿Quién Más Criminal Los Elementos Armados En El Poder En Los 80 Cometieron Gran Cantidad De Crímenes Y La Contra También Conocco Cantidad De Asesinatos De La Contra Los Degollamientos De La Contra Hasta Fueron Capaces De Degollar Ante Las Cámaras De La Revista News Se Acuerdan De Eso Entonces No Comencemos A Sacarnos Ese Tipo De Trapos Al Sol De Las Cuales Tenemos Pruebas Uno Y El Otro Lado Y Pensemos Como Nicaragüenses Y Demole Lugar A Un Nuevo Liderazgo Así Es Que Yo Soy Contra Que Yo Fui Guardia Que Yo Fui Mil Militar Que Yo Fui El Ejército Que Yo Fui Guerrillero Y ¿Qué? Si lo que Queremos Es que Salga Adelante Nicaragua Y Tendrá Libertad Vos Y Yo 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 Que Es Tiempo De Que Reaccione Un montón De gente Hombre Miren Este Asunto De Católicos Y Evangélicos Para Mí No Es Culpa De Los Evangélicos Tampoco Es Culpa De Los Católicos Es Culpa De Los Poderes Los Poderes Del Mundo Siempre Han Querido Utilizar A La Religión Más Cuando La Religión Era El Principal Soporte Del Poder Hace Luna Cuando No Pensaban Salir Los Evangélicos No Es Mentira Lo De Los Españoles Yo No Hago Algunos Planteamientos Porque Desde Que Regresé Jesús Aunque Yo No Sea Católico Digo Yo Que Todo Lo Que Hagas Por Fe Y Sin Duda Hace El Hombre Entonces Yo Ya No Me Quiero La Cabeza Entre Católicos Y Evangélicos Pero Entre Políticos Si Porque Hay Católicos Políticos Y Hay Políticos Católicos De Varios Bandas Pienso Pienso La Iglesia Católica Actualmente Está pagando Los platos Rotos De La Irresponsabilidad De Lo Que Es Acostarse En El Poder Si bien Es Cierto Obando Durado Durante Los 80 Pasó A Enfrentarse A La Revolución Donde Daba Una Misa Era Un Enfrentamiento Frontal Enfrentamiento Frontal Bueno Si es De Frente Pero No Necesariamente Los Enfrentamientos Son Frontales Jorge Germán Toda La Gente Que Participó Directamente En La Lucha La Más Vinculada A La Lucha Del 2018 Para Acá Hasta Fuera Del País Ese Es El Juego En Que Nos Está Haciendo Caer La Dictadura A Ver Vas Ir A Movilizar A Quien Al FNT Va Ir A Movilizar A Quien A La Fundación Sandino Va Ir A Movilizar A Quien A La CST A Quien Jorge Germán Si Las Organizaciones La Sacó Todo Tu Efe Ariel Y por eso El liderazgo Está Fuera Ahora Me vas A Comenzar A Decir Ni Nicaragüenses Son Si Si La Lucha Se Perdió La Nacionalidad Líderes De Fuera El País Que No Lo Capturaron Dentro Del País Que No Estaban Presos En El Chipote Y A Mí No Me Puedes Decir Que No Jorge Germán Y Fueron Los líderes En la Protesta Casualmente Lo que Estás Mencionando Ya hay otra Pelotita De Vijo Zorro Que Cayó Después Me Parece Como Que Estás En Esa Jugada Pero Bueno Como Vos Decís Que Estás En Nicaragua Siempre Decís Que Estás En Nicaragua Jorge A ver Cuál Es La Estructura Que Tienes Organizada Para Esta Lucha Pues Ya Que Usted Reclama De Nicaragua Que Es Lo Que Tienen Que Están Haciendo Que Lo Que Hacen Ya Y Esto Sería Fabuloso Si Hay Grupos Y Estructuras Allá Y Comenzar A Coordinar Ya Todo El Trabajo Como Debe Ser Con Una Comisión Exterior Y Todo El Rollo Pero ¿Qué ole Entonces Explícame Ese Es El Mismo Papel El Mismo Plan Montarse Fuimos Desterrados Me Preguntan ¿Por qué Estoy Yo Fuera Yo No Soy Líder Pero Preguntame A mí No Ser Idiotez Decirme De Que Estoy Fuera Del País Y Fui Desterrado Me Quitaron La Nacionalidad Esa 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 Tontería Y Eso Es Lo Que Pretenden Hacer Ver Y Después Decir Si Si Son Nicaragüenses No Tienen Derecho A Reclamar Nada Fue Contra La Declaración Universal De Derecho Humano La Quitada De La Nacionalidad De Origen No Se Pierde En Ninguna Parte Del Mundo Así Que Ojalá No Se Te Ocurra Decir Que No Somos Nicaragüenses ¿Por qué Se Caer En El Juego La Dictadura Lo Que Estás Haciendo Decir Me Están Fuera Del País Si Los Echaron Presos En Nicaragua Y Los Expulsaron Yo No Era Líder Pero Yo Si Y Los Expulsaron Y Nos sacaron De Nicaragua Que Tontería Entonces A ellos Solo Me Queda Decirles Que Hay Que Aterricen Y Que Se Identifiquen Más Con La Base Porque Yo Si Los Voy A Apoyar Entre Tanto Yo No Llegué A la Conclusión De Que No Salen Del Faranduleo Totalmente Y Que Piensen Como Dirigentes Nacionales No De Cuadrilla Hay Que Yo Aún Hay Que Alianza Cívica Eso No Existe Hombre A ver Donde Tienen La Fuerza Cada Uno De Eso Y Es Una Babosada Para Nicaragua En Condiciones Diferentes Estamos En El Exilio Aquí Es Una Representación De La Nación Y En Eso Aterricen Para Que Nos Unamos Todos Estamos Seguros De Que Promederemos Su Liderazgo ¿Por Que? Porque Es La Cara Joven Sin Pendejeras ¿Verdad? Seguimos Con Los Católicos Bueno Para No Entrarles Mucho Turumbumbum Como Al Inicio El 59% Perdón El 51% De la Población Nicaragüense De acuerdo A los Últimos Estudios Evangélicos Y Llámese Evangélicos Todo Lo Que Dicen Que Es Católico Porque La Mayor De Los Católicos No Va A Misa Pero La Mayor De Los Evangélicos Si Va Al Culto Entonces Hay Tendés Que Hacer Una Subdivisión De Católicos Practicantes Y Católicos Culturales O Tradicionales No Más Bien Culturales En El Sentido De Que Se Sienten Católicos Porque No Son Evangélicos O Porque Pueden Beber Guar O Acanalear Y No Se Los Prohíbe La Iglesia O Se Los Permite Entonces En ese Sentido Hay Mayor Diríamos En términos Políticos Militancia Evangélica Los Evangélicos Son Más Apegados A Los Principios Y No Estoy Hablando De Que Si Tiene Razón El Católico O El Evangélico A Los Principios Los Católicos Siempre Han Sido Orientados A No Participar En Política Para Mí Es Atrasado El Concepto Lo Evangélico Perdón Cuando Ellos Manejan El Término Que No Pueden Participar En Política Porque No Se Puede Servir A Dos Señores Es El Acantaleta Universal Pero El Versículo Dice No Se Puede Servir A Los Señores A Dios Y Al Dinero Entonces Hay Que Leerlo Bien Eso Y Con Ellos Caen En La Irresponsabilidad De No Participar Por Lo Menos Públicamente En Los Asuntos De La Vida Nacional Entonces Los Evangélicos Son Más Privados Que Los Católicos Y De Las Otras Religiones De Participar En Política Los Evangélicos Son Más Privados Los Católicos Pueden Participar En Nicaragua Porque Solo Dos Opciones Hay Como Sandinista O Antisandinista Y Se Manifiestan Y Lo Dicen Los Evangélicos No Es Es Más La Mayoría No Muestra Simpatía Por Nadie Aunque La Tenga Por Alguien Entonces Ha sido Educado De Esa Manera Pero Han Sido También Apegados A La Biblia A Respectar Las Autoridades Las Normas Las Leyes Hay Una De Cali Y Una De Arena En Es Porque Y No Estamos Hablando De Evangélicos Tipo Cajluna Y Todos Esos Delincuentes Estamos Hablando De Evangélicos De Cristianos No De Negociantes Traficantes De La Fe ¿Cuál Era La Más Fácil De Descomponer De Las Dos El Evangelicismo Era Difícil Que No Era Un 20% En Los 80 Pero Creció Y En La Montaña Creció Como Una Expresión Antisamerista En La Montaña Y Eso Se Lo Digo Con 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 De Caos Estás Hablando Mal Buena Vida Helena A Ver Cuántas Isles Evangélicas Conoces Cuántos Evangélicos Conoces Para Que La Mayor Cuando Ahora Es 51% De Los Creyentes Son Evangélicos No Conocés Algunos Evangélicos Y A Eso Es Lo Que Quería Llegar A Los Evangélicos Mediáticos Los Evangélicos Mediáticos Están Ligados Están Ligados Al Poder De Quien Sea Y Cuando Llegó El Sandinismo Se Ligaron Al Sandinismo Y Los Evangélicos Mediáticos Son En Nicaragua Omar Duarte César Marinco Ovidio El Que Murió Situyó A Que Tiene Poder Todavía Vos Buena Vida Disculpame Me Parece Que Vos Quisieras Entrar En El Pleito De Católicos Evangélicos Y Es Falso Que A Los Evangélicos Les Enseñan Vos No Puedes Hablar Porque Omar Duarte Lo Que Tiene Es Una Iglesia Pero Son Mediáticos Marenco Pero Te aseguro Que Más Del 40% De Los Evangélicos No Andan En Ese Tipo De Tonterías Entonces A mí Me Parece Que Te Estás Dejando Llevar Y Cayendo En La Jugada De La Dictadura De 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 Paja La Iglesia Católica Se Amarró Con Los Liberales Y Después Se Amarró En Estando En El Poder Católico Todavía El Cardenal Guando Con Y Cuando Digo Los Sandinistas Hablo Los Sandinistas Con Poder ¿Cuánto Compartieron El Poder La Iglesia Católica Con Los Sandinistas Años Igual Lo Compartieron Con Doña Bileta Con Arnoldo Pero Cuando Se Fueron En 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 Y Todo Así Como Los Liberales Se Amarraron En El Pacto Así Se Amarró La Iglesia Católica Sus Principales Líderes En Ese Momento Con Los Sandinistas Por Poder Y Todos Los Que Eran Los Enemigos Y Los Atacados En Los 80 En 2001 2 Todos Se Pusieron A Favor Del Sandinismo Toditos Toditos Los Viejos Monseñores Que Eran Los Principales Enemigos Pasaron Dos Generaciones No Una Dos Para Que Comenzara A Surgir Otra Generación De Curas Y Son Poquitos Todavía Y Lo Saben Porque Así Como Salieron Denunciando Que Hay Seminaristas Sandinistas Que Vigilan A Los Otros Dentro De Los Seminarios En Nicaragua Así Lo Es La Iglesia Católica También Se Apoderó De Círculos De Poder De La Iglesia Católica La Dividió La Descompuso Todo El Círculo De Poder Actualmente Apoya Daniel Ortega El Sector Joven Apoyan A La Oposición La Dividió La Dividió Tanto Que Los Sandinistas Del Daniel Lato Prohíben Hacer Una Procesión A La Iglesia Católica Y Ellos La Hacen La Sacan La Procesión Como Que Una Procesión Que Le Hizo Daniel Me Entienden Y Haban Varias Beces Las De Las Carretas Las Prohibieron Y Después La Sacaron Ellos Ahí Iban Con Banderas Del Frente Y Todas Las Carretas A Popo Iban Por Riva Sacan Su Propia Procesión Y Los Dejaron Encaramarse Los Católicos En Un Tiempo Estuvieron Al Lado De Obando Los Sectores Católicos En General Cuando Obando Ya Pasó Terminó Su Período Agarró Otro Sector El Poder Se Fueron Con Ese Sector Que Encabezaba Una Hechura De Obando Que Leopoldo Brenes Que Se Le Baja Bastante El Gas Cuando Lo Manda A Matagalpa Y Después Sube Y Después De Leopoldo Otra Camada Y Otra Camada Más Pequeña Que Es La Que Ya No Tiene Intereses De Compartir Con Los Viejos De La Iglesia Católica Y No Estoy Dándole La Razón A Los Viejos Yo Estoy A Favor De Los Jóvenes Pero Está Dividida Entonces Ya La Dividieron Así Dividieron También La Empresa Privada Quitándole La Personalidad Jurídica Al COSEP Pero A Los Empresarios Que Se Quedaron Allá No Le Quitaron Empresas Le Valen Velero Se Van Organizar O Ya Se Organizaron A Lo Mejor Con Otro Nombre Dividieron A La Empresa Privada Y La Están Sacando Y Por eso Lo Digo Hace Un Año Y Pico Casi Do El Chelegrip Aquí En Tres Cuatro Cinco Años Habrán Otros Sujetos Del Poder Económico Lo Digo Y Es Que Como Iban Colándose Y Coroyendo La Empresa Privada La Dividieron Está Dividido Entonces Hay que Dividir El Sector Más Cohesionado Del Punto De Vista Cristiano Porque El Del 90% De Los Que Dicen Ser Católicos Solo Porque No Son Evangélicos Pero No Van Un Camisa Entonces No Son Practicantes Pero Ya Los Dividieron Entonces Ahora Hay que Dividir A Los Evangélicos Echándolos A pelear Con Los Católicos Entonces A ellos Les Actualizaron Un Concierto Saben Que En Ese Concierto No Hay Guaro Saben Que Los Evangélicos Dicen No Hacer Manifestación Política De Toda La Vida Piden El Permiso Alquilan El Estadio Y Cumplimos Las Normas Que Ponga La Autoridad Porque Nosotros No Vamos A Hacer Política Porque Los Evangélicos No Pueden Hacer Política Y Bueno Ya Lo Conocen Entonces No Puedes Venir A Culpar A Los Evangélicos Por Pastores Que No Son Di Die Reconocidos Marenco Delincuente Casco Otro Omar Duarte No Son Ni Diez Famosos Influyentes Pero Esos Son Los Únicos Que Sacan En Los Medios De Comunicación Y Así Como En Nicaragua Siempre Ellos Mismos El Ortegato Le daba Propaganda A esos Pastores Solo A esos Miraban En Los Medios De Comunicación Pero En Los Barrios En Las Comunidades Cada Congregación Tiene Tiene Su Pastor Y No Andan Con Esas Babosas Que La Propaganda Esa es Otra Cosa Entonces No Vengamos Con Ese Cuento Porque Yo Si Conozco A los Evangélicos He Sido Hasta Asesor De Misiones Internacionales Evangélicas Y Esos Ahí Estaban Más Divididos Los Católicos Claro Que Si Los Evangélicos Son Más Cohesionados Y Pueden Tener Diferencias Políticas Pero No Se Que Resquebrajan Como Iglesia Entonces En Base A No Participar En Política Para El Gobierno Es Fácil Darle Un Permiso Y No Es Porque Los Esté Apoyando Porque Es Una Actividad Cristiana Sino Porque No Te Van A Arramar Una Protesta ¿Por qué? Porque Sus Normas Le Dicen Que No Debe Ser Así Pero Eso No Significa Que Apoyen El Gobierno Yo Te Aseguro Que Más Del 38 40 Por Ciento De Los Que No Son Conocidos Como Sandinistas Dentro De Evangélico Prefieren Esconder Lo Que Son Entonces Ya sea De Los Activos Yo Puedo Decir Que En Los Evangélicos En Mayoría La Queja Antisaminista He Trabajado Por Años Con ellos Entonces Aquí La Culpa Es De Diez Pastores Reconocidos En el CNP Creo Que Hay Otro Que Se Lama APEN Verdad Asociación De Pastores Evangélicos De Nicaragua El CNP El Mismo Grupito Que Siempre Negociaba Que Arrancó La Plaza De La Biblia Y Esa 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 No Se Murió De COVID Pero Ovidio Ovidio Si Ovidio A Valladares Algo Así Era Uno De Esa Grupito Eran Como Diez Eso Es Evidente Esa Gente Estaba Siempre Al Servicio Del Daniel Lato Pero Como En Los Medios De Comunicación De Nicaragua Solo A Ellos Los Ves Pero Hay miles No Mil De Centenas De miles De iglesias Evangélicas En Nicaragua Porque Hay evangélicos Que se Reúnen Hasta En Una Casa Hacer Su Propio Punto Porque No Tienen Iglesia Porque Entre El Evangelio La Iglesia Es El Grupo De Personas No El Templo Pero Bueno Entonces Es Falso De Que Estés Diciendo Los Evangélicos No Son Un Grupito De Pastores Entonces Yo te pregunto Vos crees que la mayoría De católicos Le hace caso Al Cardenal Leopoldo Brenes Verdad Que no Entonces ¿Por qué Pinches Diez Pastores Que son Los Mediáticos Y los Que Conoce La Gente Que Apoyan A la Dictadura Va a ser La opinión De todos Los Evangélicos Y Todos Les van A hacer Caso Al Cardenal A Sandy O a la Pelotista El poder Nadie Les está Haciendo Caso Por lo Menos Conscientemente Unos Están Obligados A seguir Una Línea Determinada Pero En el Fondo No Los Quieren Entonces La Estrategia Es Terminar Debilitar Las Fuerzas Principales Ya Desbarataron La Iglesia Católica Porque Hay un Sector Que Va a Misa No Importa El Cura Que Este Y Hay un Sector Que No Va a Misa Por Sus Curas Entonces La Dividieron La Iglesia Católica A la Evangélica No La Dividido Lo Que Tienen Es Un Grupo De Pastores Que Se Pronuncian Pero Ese Pastor No Puede Garantizar Que Más Del 30% De Su Iglesia Vira Votar Por El Gobierno Ni El 20% No Es Diferente El patín En La Iglesia Evangélica Entonces Es Un Problema De Propaganda Que Se Centra Sobre Los Pastores Y No Sobre La Mayor Evangélica Para Que No Estén En Ese Pleito Porque Entonces Este Ma Va Ir Alcanzando Ya Dividió La Empresa Privada Ya Dividió La Iglesia Católica Y Ahora Va Por La Evangélica Cuando Sus Agentes Van A echar A pelear Con Los Católicos Y Dentro De Los Evangélicos Va A surgir El Poder La Gente Tradicionalmente Evangélica Que No Va A Querer Una Participación Política Y Va A Surgir Los Del Daniel Lato Y Ahí Va A Hacerse El Bonch Eso Es Lo Que Andan Buscando Entonces No Se Dejen Enganchar Que Los Evangélicos ¿Por Qué? Porque Así Como El Cardenal Brenes No Representa La Mayoría De Católicos Ni Sándigo Ni El Otro Así También Un Grupo De Pastores No Representan A Millones De Evangélicos Usted Puede Ver Que En Su Pueblo Hay Una Iglesia Católica Pero Hay Hasta Dos Y Tres Iglesias Evangélicas En Cada Barrio Y Solo Una En El Pueblo Católica Entonces Eso Es Pero No Es Que Estén Apoyando La Dictadura A Los Evangélicos No Van Ir Entonces Estamos Contribuyendo A La División Precisamente Que Es Lo Que Quiere Daniel Ortega Y Que El Sector Católico Se Dejó Meter La División Entonces El Problema Político No Tiene Que Ser Religioso Que Quiero Decir Que Que El Problema Político Pueden Participar Católicos Evangélicos Sin Diferencia Porque Los Objetivos Políticos No Son Objetivos Religios Que Promovemos Que Ese Sector Creyente Nos Apoye Esa 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 Pero En La Concepción No Esa Y Y El Evangélico Es Como Más Pegado A La Concepción Y Por eso Tienen Ese Patín Verdad De que No Se Participe En Política Porque No Se Puede Servir A Dos Señores Entonces Es Otro Plan Para Mantener Por un Lado Mantener Nos Ocupados Echando Pelear Católicos Evangélicos Y Como Ya La Iglesia Católica Y Sus Rebaños Ya Los Dividió Ahora Quiere Dividir A los Evangélicos Porque Sería Lo Más Fuerte ¿Por qué Razón Digo Lo Más Fuerte Porque El Sandinismo Con Costo Llega A Un Treinta O Una Tercera Parte De La Población Nicaragüense Y Hablo Del Sandinismo Por Generaciones ¿Verdad? Que Se Formaron En Los 80 Al Lado Del Poder Al Lado Bueno Lo Que Nos Formamos En Los 70 Y Después Lo Que Pasó En los 90 Y Donde La mayoría Ya No Le Satisface Lo Que Hace Daniel Ortega Entonces Si El Total del Sandinismo Anda Por Un Treinta O Un Tercio Por De La población Nicaragüense Ahora Dividir Al Sandinismo Entre Los Que No Apoyan Daniel Y Los Que Lo Apoyan Ahora Que Después Que José Alicia Te A Y A Entonces El Frente Sandinista Como Partido De Daniel Lo Que Le Quede Es Una Pucharata Ah Pero Dividamos Entonces A Los Evangélicos Ahora Y Echamos A Pelear A Los Entonces No Se Metan En Ese Boncho Sigan Apoyando Su Iglesia Católica Sigan Apoyando Su Iglesia Evangélica Y Que No Lo Hagan Arrar A Los Políticos Más La Delincuencia Del Danielismo Si Desvían La Atención Política Y Pueden Convertir Por Ciertos Días Por Que Les Conviene Desviar La Atención En Un Problema Religioso Un Problema Eminentemente Político Porque Todo eso Lo Manipulan Le Suben El Teclavo Está En Contra De Ellos Pero Le Quitó La Tensión Principal De Esto Así Funciona Entonces No Bonchemos Ni Católicos Ni Evangélicos Porque Eso Iría Contra La Unidad Del Pueblo Nicaragüense Para Vencer A La Dictadura Que Montón De Morboso Vos Yo Había Anunciado Este Viaje Hace Día En Los Videos Que Hoy Tenía Que Estar En Washington Pero Hay Unos Gente Que Fueran Mis Papas No Fíjense Ni Mi Mamá ¿A qué Vas? Es decir Como que Si no Tengo Vida Propia También Que Resolver Tengo Una Familia Tengo ¿Me Entiendes? Pero Estuvo Bien La Reunión Hay Posibilidades De Mejorar La Relación Con La Familia Que Es Importante Pero Bueno Pero Todo el Mundo Como que Si yo Fuera Líder Político Que Fuera Al Pentágono Fuera ¿Dónde Pues? Fuera Al Capitolio No Hombre El Morbo Que No Los Mante Yo Soy Un Pinche Vulgar Y Silvestre Chino Que Hace Videos Por Un celular ¿Qué es lo Que Hace En Todo Elemento Para Negociar Daniel Subir La Parada Y Poner Todo Al Filo De La Navaja Y ¿Qué Mejor Fecha Para Demostrar Su Fuerza Que La Cuarema Y La Semana Santa Que Es Los 40 Días De Mayor Religiosidad De Nicaragua Y Hablo De Religiosidad Porque Las Procesiones Por Lo Menos En Semana Santa Pues Son Serias Y Con Religiosidad Aunque Yo No Creí En La Religión Pero No Es El Caso O O Yo Creo En Dios Y Creo En El Cristianismo Entonces Entonces Qué Más Práctico Demostrar Que Ya Tiene El Control Sobre La Iglesia Católica Que Limitando La Semana Santa A Las Iglesias Que Limitando La Cuarema A La Iglesia Que Limitando El Viacrucis Que No Puede Ser El Dentro De La Iglesia Y Le Deja Hacer Un Concierto Cristiano A Una Gente Donde Reunieron Varios Miles De Personas Pero El Régimen Estaba Claro Que Los Evangélicos Prohíben Dentro De Sus Miembros En Una Actividad Evangélica Hacer Política Y De Eso Estaba Claro Entonces No Crean Que La Dictadura No Mide Esto Y Entrar A Querer Dividir A La Sociedad No Por Ser Sociedad Sino Por La Forma De Creer Que Es Más Manipulable Que Cualquier Cosa Si Vos Aunque Equivocadamente Sentís Que Te Están Ofendiendo A Dios Pegas El Gran Brinco Pero Si Alguien Manipula Para Que Vos Sientas Eso Ya Es Otra Cosa ¿Verdad? Entonces Pienso Que No Debemos Decaer En El Juego De Católicos Y Evangélicos Cuando Esta Es Una Lucha Por Intereses Nacionales Los Mismos Derechos Del Evangélico Son De Los Católicos Y Si Ya Porque Debilito Que Rajo No Debilitaron A La Iglesia Católica La Debilitaron La Dividieron ¿Por Que Porque Hay Un Sector Apoyando A La Iglesia Oficialista A La Iglesia Oficial Que Dirige El Cardenal Y Se Quedaron Varios Viejos Con Ellos Y Hay Como Un Poco Más De Santurronería Entre La Viejentú Católica Y Ustedes Lo Saban Entonces Ahora Consideran Que Ya La Iglesia Católica Está Doblegada Y No Estamos Hablando Los Miembros De La Iglesia Porque Si Ustedes Mimos Han Visto Unos Cuatro Son Los Que Llegan A La Iglesia Y No La Multitud Que Llegaba Antes Y Ahí Estás En Carado Entonces Ahora Va Por Los Evangélicos Impone Una Línea Oficial Con Los Pastores En Las Iglesias Y Aunque No Estén Contra El Frente No Van A Actuar Contra El Frente ¿Por ¿Por qué? Porque Esa es la Cultura De la Práctica Cristiana De los Evangélicos Desde Siempre Es como que Entonces Ya venir a pronunciarte En contra De los Evangélicos Que son el 51% De la Población Creyente Ya tienen Como 3-4 Años Que fueron Sobrepasados Los Católicos En Nicaragua Por eso Les decía En un Pueblo Hay una Iglesia Católica Y Hay Dos Hasta Tres En Cada Pequeño Barrio Evangélica No me digan Que es mentira Entonces Ya Aterricemos En ese Sentido Y no Entremos A una Guerra Santa ¿Verdad? De Católicos Y Evangélicos Porque Nos Estaríamos Apartando Del Verdadero Objetivo Que es La Caída De La dictadura De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Su Camarilla Su Familia Cualquier Cosa Distinta Al Verdadero Objetivo Que surja Bajo La Mampara De Fe Religiosa Es Actuar Contra La Lucha Que Tenemos Por Todo Nicaragua Aquí Es Una Verdad Que Los Evangélicos Han Tenido Una Actitud En No Participación Política De Sus Miembros Aunque Tienen Libertad De Votar Y Los Católicos Muchos Se Muestran Católicos Porque Beben Guaro Porque No A Una Iglesia Evangélica Pero Dígame Cuántos Son Los Practicantes Que Van A Misa Que Van Al Santísimo El Jueves Y A La Misa De Se O La De Siete O O O O Nos Recuerda La De Die El Domingo Mientras Los Evangélicos Ahí Están Miren Cuatro Iglesias En Cada Barrio Y Todas Se Llenan No Se Han Fijado En Eso Hay Que Revisar Hombre Hay Que Revisar Y No Creer Querer Culpar De Del Aire Entonces Dividir A la Iglesia Evangélica Y Resumir La Lucha Entre Católicos Evangélicos Que Nada Tiene Que Ver Con Lo Que Está Pasando Políticamente Que Es Producto Del Autoritarismo Y Todo Lo Que Ya Sabemos Del Abuso De La Corrupción Entonces Muchachos Cero Pleito Los Evangélicos Haciendo Su Trabajo Cristiano Y Los Católicos Y Que No Consiga Su Objetivo La Dictadura Que Es Ahora Echar A Pelear Evangélicos Contra Católicos Y Los Evangélicos Entre Sí Los Que No Quieren Política Y Los Que Quieren Aprovechar Para Hacer Propaganda Política Desde El Evangelio Que Son Unos Cuantos Pastores Que Les Aseguro Que No Significan Ni El 20% De Los Evangélicos De Nicaragua Eso Se Lo Digo Entonces El Apoderamiento Del Sector Católico Comenzó Desde 79 80 A Través De La Creación De Organismos De Seguridad Especializados En El Tema De Las Iglesias Y De Esta Manera Se Vino Penetrando Desde Hace Más De 40 Años Los Cimientos De La Iglesia Católica Eso No Paró En Los 16 Años Y Pico Que Estuvieron Los Gobiernos Antisandinistas Al Punto Que Estos Organismos De Seguridad Son Los Que Controlan Estos Sectores Porque En Eso Trabajé Yo Entonces No Es Por eso Asustarse Que En 40 Años Hayan Hecho La Meya Que Le Hicieron A La Iglesia Católica De Tener Un Sector De Cura Que Los Apoye Y Otros En Contra Mientras Que En El Sector Evangélico Solo Es Un Grupito Y Son Miles De Pastores Evangélicos Es Más Pastores Evangélicos Mucho Más Que Curas Entonces Un Grupizo Para Que No Caigan En El Juego De La Dictadura De Dividir A La Sociedad Nijaragüense Desde 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 el Punto De Vista De La De La Posición Político Social Que Está Asumiendo Hoy Nicaragua Y Que Las Formas De Creer Que No Sean El Motivo Para Dividir Los Objetivos De La Lucha Contra La Dictadura Eso Lo que Yo Estoy Viendo Que Quieren Echar A Pelear A Católicos Todo Entre Evangélicos Para Que Ah Bueno Los Accidentes Todo Puede Pasar Miren En Política No Hay Coincidencias Ni Casualidades Eso Fals Todo Puede Pasar Y Por eso Yo No Me He Pronunciado Hasta Que Tenga Información De Verdad Por Los Dos Curas Porque Se Puede Caer A Una Paranoia Porque Mientras Dice Yo En Titular Mientras Todos Le Permiten A Los Evangélicos Atentan Contra La Vida De Los Cura Y Ahí Es Donde A Veces No Somos Responsables Porque Yo No Puedo Asegurar Lo Que Me Imagino Yo Me Imagino Que Si Hay Actividades Contra La Iglesia Porque En Aquellos Años Ya Existía La Especialidad En Los Organos De Seguridad Del Sandinismo Para Eso Y No Creo Que Con Día No Creo Que Hayan Desaparecido Esa Especialidad Sería Locura En Cualquier Estado Y Más El Autoritarismo Y el Totalitarismo Entonces Hay Hay Tener Cuidado Que No Hay Que No Nos Hagan Caer En Ese En Ese Juego Para Hacer La Guerra En Nicaragua No Se Necesita Ni Ser Estudiado Ni Ser Inteligente Cualquier Tonto Hacer La Y Digo Eso Por Algunos Sectores Que No Logran Convencer A Nadie Pero Si Comienzan A Desacreditar A Las Personas El Chino Enón Infiltrado Juan Sebastián Chamorro M. Red Es Infiltrado Y Medardo Porque Tiene Liderazgo Campesino A Él No Lo Ofenden Son Bandidos Por Eso Me Llamó La Atención Y Creo Que Ayer Medardo Le dio Una Entrevista A Uno De Esos Que Que No Te De Enganchar Medardo Los Radicales Aquí Olvídate De Guerra Y Bausada Nadie Quiere Guerra Nadie Engañan A La Gente No Hay Gente Armada Ni Grabo Mentira Y Y Radicales Son Los Que Nos Han Llevado A La Guerra Porque El Que Quiere Guerra Quiere Ir A Matar Del Que Se Quiere Vengar Después Va A Producir Sentimientos De Venganza En Los Familiares De Los Que Mate Y Ahí Nos Van Hallar Entonces ¿Qué Vale El Chiste Seguir Con El Patín Engañando A La Gente Con La Norte La Guerra Pues El Chiste Es El Siguiente Primero Que Es Una Mentira Segundo En Nicaragua La Gente Vive Desinformada Vive En Aleluya Alejada De La Realidad Del Mundo Yo Creí Por Años Un Montón De Cosas Que Vine A De Creer Una Vez Que Vi Aquí Las Y Me Do Cuenta Que China Es Peor A Lo Interno Que Nicaragua Y Cuba Igual Pero Queremos La Amistad Con Ellos Y Nada Nos Ha Dejado Pero Bueno Todo Pudo Haber Pasado Con Oscura ¿Verdad? Todo Puede Pasar Pero Yo Repito Claro Que Me Imagino Que Pudo Haber Pasado Yo Creo Que Uno De Los Accidentes Más Recordados En Historia De Los Políticos El De Ramiro Sacasa ¿Se acuerdan? O El Simplemente Aflojarte Por Cualquier Cosa En Este Caso Dicen Que Se Le Fueron Los Frenos Al Hombre Pero El Padre No Ha Dicho En Ningún Momento Si Está Dentro De Garaje Su Vehículo Si Lo Va A Reparar Hay Un Montón De Cosas Entonces ¿Cuál Es El Problema? Que Después Podemos Hacer El Ridículo Cuando Nos Demuestran De Que Las Cosas No Son Así Pero Que Me Puedo Imaginar Que Puede Pasar Claro Que Si Si Son Nefastos Que Que Nos Desvíen Hombre Del Objetivo Ahí andan Unos Diciendo Queremos Unidad Pero Solo De La Derecha Y Nadie Lo Sigue Lo Peor Grupitos Que Tienen Años De Vivir Aquí Que No Estuvieron Involucrados En En La Lucha Del 2018 Ni Para Acá Que Quieren Incluso Convertir La Lucha Nuestra En Un Tema De Lucha Electoral Han Visto A Tres Como Dicen En Esos Medios Van A Tomarse Nicaragua Le Van A Pasar La Cuenta No Se Quién Vamos A Unirnos Pero Solo A La Derecha Nosotros Somos Contra Nosotros Somos Somos Cistas Pero ¿Qué es Lo Que Pasa Eso La Infiltración Tanto A La Iglesia Como La Contra Viene También Desde Desde El A 79 80 Ahí Se Estaba Poniendo Malo A Alguien Cuando Le Dije Quienes Fueron Los Primeros Contra Honestamente Los Primeros Contra No Surgieron Del Sandinismo Cuando Dimas Se Reveló Pedro Joaquín González Cuando Los Milpa Se Acuerdan Que Se Estaban Preparando Unos Guardias En Argentina Y Otros En Honduras Eso Fue Después Pero Los Primeros Que Surgieron Fueron La La Gente De Los Milpa La Gente De Pedro Joaquín González En pleitos Entre Sandinistas Por Eso Se Hicieron Contras Después Estos Son Los Que Tuvieron Las Primeras Acciones Militares Dentro de Nicaragua Que Después Se Contaron Esto Que Se Le Voltearon Al Frente Y Que Recutaron Campesinos Porque Eran Campesinos Y Entonces Después Comenzaron A Unirse Con Guardias Pero Ya fue Después Pero La Contra Aquí Adentro Del País Nace Con Gente Que Se Le Volteó Al Frente Recuerdan Pedro Joaquín González Dimas La Primera Acción Contra Una Cabecera Municipal Fue Dimas El Que La Hizo Y Andaba Haciendo Hostigamientos Para La Cruzada Y Alfatización Y Eso Pero Bueno ¿Qué Quiero Decir? Ni Somocista Ni Sandinista Arcaicos Los dos Tienen Crímenes Sobre Todo Los Jefes Los Contras Tienen Un montón De Crímenes Los Miembros Del Ejército Y LPS También Entonces Es un Cuento De no Acabar La Mayoría Ya Están Betarros Dejen De Joder Y Dejen Que La Gente Se Arregle Betarros Queriendo Imponer La Política De Estos Tiempo Bueno Yo lo que Bueno Lo de los Curas Lo de los Yo era lo que Quería hablar Más que todo De que pararan El pleito Es De que En el Caso De los Curas Todo Puede Suceder Entre El Muerto El Accidentado Y El Despatriado Más bien El Desterrado Porque Estaba Aquí El Panamino Todo Puede Suceder Esa Camarilla De Daniel Lo Sede Y Saben Cuál Es el Problema Que Muchos De Ellos Creen Que Lo que Están Haciendo Es Correcto Pues También Están Intoxicados De Que Aunque Sean Delincuentes Sean Millonarios Hay de Estar Contra El Gringo Y Nada Más Quedarte Allí Y Todos Los Que Los Apoyan Son Varios Miles Viven En La Miseria No sé Cómo No Se No Se Fijan Quienes Son Los Negocios Que Crecen Cada Municipio Cuál Es La Empresa Que En Su Municipio Gana Siempre La Licitación A Quién Enriquece Cada Proyecto Reacciones Sandinista De 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 son jóvenes, y ya comienzan a decirles los sandinistas, los MRS, los zancudos. Y ellos no pueden sacar en Miami 5.000 a una manifestación donde hay cantidades, centenas de miles de nicas. Unámonos, hombre, dejémonos de babosar. Y esos que sigan haciendo eso, que solo se unen la derecha, que solo se unen los contras, esos son los que están causando la división, porque todos los contras que están aquí no van a ir a Nicaragua. Mentiras estos son de mi edad. Entonces el pleito es por un liderazgo aquí, que el liderazgo de la lucha en Nicaragua, nadie le está quitando al liderazgo que ya tienen aquí. Allá hay un liderazgo de gente que vive en Miami, y casi todos surmenes homocistas. Pero cuando han reunido a 10.000 personas, millón y pico, ¿qué hay ahí? Y se montan en la jugada, ahora en el pleito de republicanos y demócratas y, no, hombre, ya. ¿Por qué se han convertido estos muchachos que vienen saliendo todos de la prisión? En el eje del ataque de los homocistas y en el eje de ataque de un montón de sandinistas que están aquí, que no niegan serlo. Y sectores donde el sandinismo penetró grandemente, dentro de los homocistas, dentro de los contras, hay una penetración de la seguridad grandísima. Ya no digamos dentro del exilio económico. Entonces, esa gente que estaba aquí desde antes del 2018, que no es ni la mayoría, porque todos los que están aquí, que están trabajando, quieren regresar a su país. Pero hay otros que tienen motivos políticos, como guardias, como contras. Hay otros que se han aglutinado como sandinistas en Miami, hasta se reunían y todo. Pero ninguno es alternativo. Pero como ellos han dirigido toda la cosa aquí, como gente que reside en este país, pues creen que vengan otros directivos que tuvieron como bandera ellos, ganándose dinero con sus programas de radio, de televisión, con sus anuncios. Tenían como bandera los presos. Ahora que están libres los presos, ninguno sirve. Y repito, estos mismos presos son los que se reunían con el Departamento de Estado cuando estaba Trump, recuérdenlo, con la Lichtenhan, 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 con aquel Dijabalar, con este mismo Menéndez, con todos esos. En la era Trump venían aquí a hacer campañas contra el sandinismo, contra el ladialismo fundamentalmente. Y eran héroes, porque se reunían aquí cuando Trump. Ahora, cuando usted vive, son comunistas, son estos, no, las relaciones nuestras tienen que estar centradas fundamentalmente con el Estado estadounidense. Entonces el gobierno es el principal aliado. Y son los mismos que apoyó Trump, que apoyó el Departamento de Estado, antes del 2021 que cayeran presos. Deberían de preguntarse por qué la mayoría que pegan gritos en ese programa, nunca los ha invitado el Departamento de Estado en la Casa Blanca. Muchos de ellos se las dan de ciudadanos gringos, que no los han invitado. ¿Por qué no los toman en cuenta? ¿Por qué están claros que no representan nada? Que es pura bulla, que viven de eso y que viven aquí, no van a dejar de vivir aquí, ni van a querer irse a Nicaragua. Ni ninguno de esos viejos, como yo, va a ir a querer luchar. Y los jóvenes ya hicieron una vida aquí que les vale pelero, todo eso. Los nietos, los hijos, los bisnietos. Entonces, para que no anden agarrando vara, solo el árbol que da frutos se les tiran piedras. ¿Por qué? Si eran sus héroes cuando estaban presos, o cuando venían a reunirse con el Departamento de Estado. Ahora que ellos se habían hecho con un nombrecito en base a la lucha o la propaganda por los presos políticos, ahora que sale el liderazgo que estaba preso político, algunos dicen que ya no estaban presos, sino que estaban de vacaciones por problemas políticos. Entonces, no se dejen enganchar, hombre, ni por los radicales, ni porque, ah, bueno, lo que sí, aterricen. Tienen que bajar a la base, Lester. Eso es unidad, unidad, unidad. Tienen que bajar a la base. Si no, no estamos haciendo. Y no es que nos unamos, esperemos tanto tiempo, pues ya. Ustedes, Lester, ustedes están unidos en ese grupo, se reúnen, malganalean, se tiran su bichita. Uno dice que es aún, el otro alianza cívica. Pero están ahí, porque son así que sin indios. Pero se ganaron un liderazgo, porque allá sí tenían gente que los apoyaba, pero aquí todo el mundo está agregado. Entonces, ustedes son líderes nacionales. Ya dejen de andar pensando en esa paja de la sopa de letras. Y hagamos ya una alianza nicaragüense. ¿Verdad? Un movimiento nicaragüense donde quepan todos y no estén de pajistas, de liberales, de sandinistas. No, el problema que tenemos es de nicaragüenses. Yo no soy, fui de los primeros, pero hay otro montón de sandinistas que ya los echaron presos. Ese problema es contra Nicaragua. Sandinistas, liberales, conservadores, de una argolla, de una familia y su camarilla. Acabemos todos. Acabemos todos. Unidad, unidad, unidad. Desde Estados Unidos, tierra de democracia y de oportunidades. Desde el programa Todos Somos Nicaragua, o Nicaragua Somos Todos. Les digo que le habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Viva Nicaragua libre. Nos vemos en la próxima.